Vamos muy bien, tenemos ya un 90% de las urnas, de las boletas revisadas por todos los aspirantes, boleta por boleta, nos falta un 10% o menos y ya tenemos una mesa especial con los representantes nacionales, donde se están viendo los casos que son ya muy específicos. ¿Incidencias? Una vez que concluyamos este proceso, entraremos a la última etapa. ¿Cuál es la última etapa? Ya el cómputo de la preferencia de cada una de las boletas. Después de esta larga noche, hemos puesto en una urna todas las boletas. Tenemos ya dos empresas donde terminamos, están selladas estas urnas. Cuando terminemos de revisar todas, entonces se va a entregar esa urna a las casas encuestadoras para que ellos la abran, obviamente en presencia nuestra y de los representantes de los aspirantes y empiecen la captura ya de la preferencia, de las boletas con la preferencia, con la presencia de los representantes de los aspirantes, para que vean que se hace todo con absoluta transparencia. Cuando termina esta captura, la empresa hará su cómputo final, los cálculos que tengan que hacer para que su muestra sea representativa a nivel nacional. Acuérdense que esto es una encuesta, no es un conteo rápido. Y nos entregarán los resultados al gobernador Alfonso Urazo, que es el presidente del Consejo Nacional, y a su servidor para que a las 5 de la tarde llevemos a cabo la reunión con los aspirantes, darles a conocer los resultados y posteriormente a los medios de comunicación. Pero hoy tendremos a el ganador o ganadora de esta encuesta y que será el coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la 4ª transformación. ¿No se adelanta a la convocatoria a pesar del avance que llevan, Mario? No, porque aunque quedan pocas urnas, son muy complicadas. Son urnas que presentan diferentes incidentes que tienen que ser valorados desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político. Entonces, estamos calculando los tiempos que se van a cumplir conforme lo teníamos programado.